El tonto del pueblo ha decidido decir Y ahora vamos a comprobar si lo que nos están diciendo es cierto o no Ya dejamos ganar a los Kouga por pena ya que Kami, Tigre y sus amiguitos Monster & Ted Regalaron sus culos a los Kouga y con ellos sacrificaron su dignidad Así que nos dieron tanta lástima que les dimos la oportunidad de ganarnos una vez Para que puedan dejar de ser tan amargados Y puedan ser finalmente un poco felices en sus miserables vidas Perdieron durante muchos meses así que le regalamos una victoria a esos pobres y hambrientos peces Jajaja, jaja xdxdxdd de punto no les va a durar Esa perra Mac Invalida siempre ladra pero no muerde Cree que ganaron porque vino a batalla Pero la verdad su mayor logro fue matar a Zuzu Que es de su propia alianza jajajaja xdxdxdd de que verga huenza da esa manca Fuck ah ah eh WTF ah ah oh my god oh my god this is incredible WTF ¡FUCKER! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.